La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones, grabación, filmación y edición profesional en... Señores elegidores de nuestra municipalidad, señores presidentes del consejo de administración, señor comisario, capitán, Roel López, señores quienes nos han visitado en forma de consorgencia en todo el transcurso de esta celebración. Primero es para agradecer el lindo gesto que ha tenido la familia por convocarnos a cada uno de nosotros a esta celebración. Segundo, para felicitar por valorar nuestras costumbres, por seguir cultivando. Yo pienso que todo esto lo hace porque tiene todavía el patriarca de los Guido, creo que es el que encamina a que todos sus hijos cultiven las tradiciones y las costumbres de Cajamarquilla. Lo digo esto porque ahorita uno de sus hijos, quienes conforman la familia Guido Grados, le está pasando la aposta a uno hermano menor que también, Guido Velázquez también. Entonces, en eso nosotros nos sentimos muy contentos, a la vez estamos vivenciando estas costumbres. Es muy distinto a que te cuenten y vivirlo y ser una propia es un gesto lindo. Tal vez que en otros pueblos ya se ha perdido, pero aquí se sigue cultivando y pienso que cuando... Tenemos el ejemplo de acá de la familia Guido, que es el ejemplo del patriarca, todos vamos a seguir cultivando y caminar a más años. Así mismo, quiero agradecer al comisario de nuestra comisaría Chiquirín, la policía, nuestra policía, que lo hemos convocado por teléfono, se ha sumado a nuestra celebración. Yo pienso que el gesto que ellos tienen, no solo los planes de celebración, sino que ellos están comprometidos con Cajamarquilla y nos están brindando toda la seguridad que nosotros necesitamos. Capitán, muy agradecido, a todo el público muy agradecido por sumarse a esta celebración. Creo que todavía no ha terminado, vamos a seguir, le pedimos que nos acompañen y mil gracias a todos ustedes. Bien, señor presidente, señor alcalde, señor funcionario y señores públicos presentes. Venga, saludos de la mañana, ya de repente, para agradecer de repente al funcionario que hizo lo posible y está cumpliendo, señores, el costumbre. En este instante, hermanos paisanos, y como autoridades, todavía no ha terminado el costumbre para proceder lo que es el huarache. En vista de esto que ya el mandador ya ha cumplido, y nosotros como autoridades, hermanos paisanos, señor autoridades, tanto municipio como comunal, vamos a perturbar ya nuestro huarache, que es el Chachapacuy. En esto más bien, lo voy a pedir encarecidamente al señor funcionario que tiene sus invitados, que disfrutan esta fiesta de ellos aquí, y nosotros como autoridades vamos a hacer el Chachapacuy acá en la mesa, nos vamos a acompañar. Entonces, una fiesta se va a hacer de repente, el funcionario está allá, él ha sacado los permisos que puede disfrutar con todos los invitados, y así se ha quedado, y nosotros como autoridades estamos dando ese permiso para que él pueda recortar con todos los invitados. Entonces, en su instante, hermanos paisanos, algunos saben el costumbre, algunos no, pero la mesa se va a perturbar el Chachapuy para todos los que desean, están las puertas abiertas. Ya, entonces en estas instantes, hermanos, vamos a perturbar nosotros a nivel de autoridades lo que es el huarache, y señor funcionario, usted tiene el libre, para que pueda recortar. Gracias. Señores autoridades, que me cuelguen la mesa, ¿no? Y dar la bienvenida a los visitantes que de repente el día de hoy están a su manos hacia nuestra localidad. La verdad me siento muy contento, muy agradecido de todos ustedes, hermanos compoblanos. La verdad no sabré cómo agradecerles infinitamente, de repente, que el día de hoy me están acompañando. Y de la misma forma a los señores músicos que también están cumpliendo, ¿no? Entonces, a la vez, hermanos compoblanos, pasaremos, como ya nos antecedieron el permiso, a celebrar, ¿no?, como realmente ya hemos cumplido, ¿no?, nuestro cargo, nuestro compromiso de un año que hemos llevado, ¿no? Entonces, les invito a pasar a celebrar, a bailar, a divertirnos, ¿no?, hermanos. Entonces, para eso, tenemos de repente un poco de gaseosita para poder brindarnos con todos ustedes. He dicho, hermanos, y gracias. Gracias, hermanos. Aplausos. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 pasamos a las señores municipios tampoco queremos ser ajenos entonces yo voy a pedir señor presidente por favor se sirva mi persona voy a hacer eso una recomendación más que no somos nuevos nosotros ya sacamos todos con nuestro pueblo siempre estamos echando estamos a bajar gracias vamos a seguir con la postura general de la gente ustedes pueden señor alcaldes voy a pedir ¡Gracias! Tu voto de confianza a nosotros no para desplazar, sino para buscar logros. Entonces, señor Teniente Alcalde, le invoco, hay que ponernos la camiseta, hay que caminar juntos, hay que desplazarlo en profundidad y así vamos a lograr objetivos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! Acá estamos en el plazo del municipio que dice que el costumbre del pueblo se va a perder. Acá estamos con los precedentes, estamos haciendo su costumbre. Eso no se va a perder paisanos. Acá, como Teniente Alcalde, vamos a trabajar para el pueblo. Bien, así, señores, acá se encuentra el regidor, uno de los regidores, que yo les impongo también en nombre de todos ustedes, señor regidor, también trabaje en nombre de la marquilla y así progresará la marquilla. Buenas noches, señor guerra. Buenas noches. A cu**! Buenas noches. Un abrazo, un abrazo. Quizás las observaciones han sido desde los superiores, pero yo, aunque necesariamente voy a pedir que me tire el látigo, ¿para qué? Para que me dé consejos, para que me dé un buen camino a esta autoridad. El señor Basilio Bernachea quisiera antemanamente pedirle, ¿por qué? Este señor creo que ha asumido muchos cargos, creo que por un buen camino me va a ir. No sé si me permite, señor alcalde, discúlpame, que yo estoy pasando así, antemano, señor alcalde. Por acá también es en la elección. Gracias. 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 Señoras y señores. Gracias. Gracias. autoridades, personas notables del Centro Poblado y Municipalidad de Cajamaquía. Muy buenas mandemadas. Gracias. 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 Estoy muy feliz de haber aceptado la invitación del señor alcalde de la Municipalidad de Cajamarquilla. Estaba dos meses de gestión en la Comisaría de Chiqurín, por la cual en mis 10 años de servicio a la institución policial le estoy eternamente agradecido. Y como lo dije el día domingo en el estrado, insto a todos los padres a no ser cómplices de sus hijos, de no ser condescendientes, sino por el contrario de ser autoridad en sus hogares. Porque los maestros de inicial, primaria y secundaria solamente dan entrenamiento en la academia. Pero los valores y principios salen del hogar de aquel padre que no miente. Para que mañana más tarde ese niño, ese joven sea una persona de provecho. Quiere hacer autoridad y no sea uno más. Y no sea olvidado en un dos por tres. Yo le agradezco a todas las autoridades y le agradezco a mi divino Hacedor de estar parado acá. Porque yo nací en una tierra donde para conseguir un pan se trabaja. Así es que niños, muchachos, adolescentes, os insto a ser disciplinados. Mañana más tarde, para que sean personas de bien, autoridades con honor, con dignidad. He viajado por muchos sitios del Perú y puedo dar razón que nuestra educación obsoleta, nuestra currícula obsoleta no nos lleva a una mejoría para rechazar a la oligarquía, a las clases políticas, a las clases económicas que nos subyugan en el subdesarrollo. Discúlpame que descanse. Y en estos dos meses que estoy en la comisaría de Chitrín como comisario estoy palpando lo que palpé en muchos sitios. En Villanacachi, la Quínoa, donde el Estado no llega. Y los niños con anemia, desnutrición, falta de educación. Pero ¿a qué se debe? A que la clase política, la clase económica, nos subyuga con su educación obsoleta. Un pueblo educado nunca se va a dejar engañar. Como dijo Popil Oliveira. Discúlpame, no quiero lanzarlo. Pero lo único que yo quiero... Y las autoridades, ellos son los llamados a romper las cadenas. Discúlpame. Yo sé que descansa y que no les va a gustar escuchar. Discúlpeme. No les va a gustar escuchar nuestra realidad. Pero eso es el Perú. Pero si un muchacho buen educado, un adulto bien educado, conocedores de las normas, de las leyes, no se va a dejar engañar. discúlpeme una vez más que descanse discúlpeme discúlpeme por favor yo quiero ser autoridad yo quiero ser autoridad en mi ciudad natal Pilcomayo, Huancayo si alguien tiene conoce Pilcomayo, Huancayo queda más abajito de su calle más adelante chul de chupata autoridad esperé que el primer día que puse el chiquit me convoque a un izamiento bravo 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 el primer día que puse el chiquit ninguna autoridad se aceptó porque porque a su policía la dejan dormir la dejan estar en ocio pero si el pueblo le exige a su policía su policía va a ser la cara raptado viendo la seguridad me visitó a mi comisaría gracias la autoridad se aceptó la autoridad la autoridad y se sube la manera por escucharlos pero tienes que hacer el chiquitamiento patriotismo para escucharlos por tus niños por tu primaria por tu secundaria fuércalos y lo dije el domingo no sean amigos de sus hijos señores padres sean autoridad porque el mejor legado que le van a dejar a sus hijos es la disciplina no sean autoridad no sean autoridad no sean autoridad y no sean autoridad las expresiones y se son autoridad y se se representante del rej del cap presidio La lluvia moja a todos, está muy bien, pero ese sí yo no soy como tía maricones que tal vez han escapado. Voy a demostrarle lo que tal vez es querer a su pueblo, no con mentiras, sino con la verdad. El rato le duele, pero la recomendación también le duele. Señor alcalde, no te va a hacer nada por favor, te va a poner recomendaciones para toda la vida. Vengan señores, alcalde de campo, límite con todos los barteros que nos trabajaron, nos concluyó un poco de reunión, un poco de polvo. Bueno, señor campo, no vamos a seguir adelante, trabajando, roteando nuestra cementera, acá respetando nuestras autoridades. Recomendación puede ser palabra, no golpes. Ya señores, el campo, disculpenme señor presente. La recomendación es palabras, no golpes. 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 No, alcalde, yo voy a hacer eso. ¿Qué tal? ¿Cará? ¿Cará? Claro. Sí, cará. ¿Qué tal? Sí, cará. Bueno, señores públicos. En una de las autoridades Tengo mi pago segundo Igual manera Tratado No apagabas Se duelen No se leen el borde Por un pago plástico nomás Pero si me agarra Se recuerda No se lo voy a hacer Pero el campo Trabajemos juntos Hacemos nuestro zambulado Tocas la suena Y el campo El campo se entra ahora Trabajemos y nacimos a cuidar Un beso, un beso Ya 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 En este caso, alzé sin seren, a la cosa, en gobierno, hay un comisionado, a la palabra vale, y que poteca cosa. Cuando me deslamos, me deslamos, con el colegio, con el colegio, la colegio. 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 No soy el capo, pero lo que ya le mencioné, la lluvia moja todo. Lo que es el, el costumbre de la. La licencia de la iglesia. Esta religión. La ven y suplecó mi, para estar en estos días todo. El bispe que normalmente trabaja. Y esto, como dicen, para tratar de no arreglerse, que normalmente está trabajando. Si bien más adelante, de aquí comenzarás, a surgir y más adelante. No, no, no. No, no. No, no. no. No, no. 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 No, no. No. Gracias. 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 ...públicos, voluntariosos, que puedan participar en este club. Señoras y señores públicos, se desean. 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 Gracias. 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 Si se puede, solo una, para que mi pueblo despierte. Son tres, son tres. Ven que dijo tres, que vengan, que sí. que ese último Mi bandeja de trimestres es que se este acá yo voy a inhibir la cara y otro el presidente el que se este acá yo voy a inhibir la cara el que se este acá yo voy a inhibir la cara Arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!